Se paró ante mi puerta casi temblando Diciéndome serrana yo quiero hablar y ver De los jardines se fue buscando Quererme pa' los restos sin olvidarme Pero el tiempo pasaba y aquella carta Que en mis noches soñaba nunca llegó Y entre risas y coplas con voz de marga Otra noche de mayo cantaba yo Cruz de mayo que a tu planta rompa el silencio Sevilla Cruz de mayo pura y blanca redablo de maravilla La persona que yo quiero me lo tiene que jurar Y al llegar el mes de mayo que pa' mis olas hará Cruz de mayo cancionara de mis sueños y verilla Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí redablo de maravilla De Sevilla el mocito se fue cantando Prometiendo escribirme todos los días Y al pie de la esperanza quedé rezando Esperando su vuelta con alegría Pero el tiempo pasaba y aquella carta Que en mis noches soñaba nunca llegó Y entre risas y coplas con voz de marga Otra noche de mayo cantaba yo Cruz de mayo que a tu planta rompa el silencio Sevilla Cruz de mayo pura y blanca redablo de maravilla La persona que yo quiero me lo tiene que jurar Y al llegar el mes de mayo que pa' mis olas hará Cruz de mayo cancionara de mis sueños y verilla Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí redablo de maravilla Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí redablo de maravilla